¿Cuánto tiempo hemos perdido? Sin habernos comprendido, yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. Ya no recuerdas mi bien, los días de felicidad, que terminaron, hoy ya en mi vida no me quieres. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Sin habernos comprendido, no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido? Sin habernos comprendido, yo no sé qué voy a hacer si alguna vez te alejas de mí. ¿Cuánto tiempo hemos perdido? ¿Cuánto tiempo hemos perdido?